Tenemos un sello especial, nuestra mención en la calidad y medio ambiente. Por otra parte, es una escuela muy cercana, muy humana, y dado que todos sabemos qué le pasa a nuestros compañeros, básicamente nosotros nos definimos como familia. Nosotros tenemos un amplio campo laboral que contempla minería, construcción, retail. Lo exige la ley chilena, entonces trabajo nunca nos falta. Bueno, esta es la universidad con más prestigio en relaciones públicas y yo quiero personalmente crear estrategias de comunicación en las empresas de más alto nivel porque me interesan básicamente las relaciones humanas. Desde el primer día universitario te mandan a la calle. Con la práctica te vas formando y cada día te vas dando cuenta que avanzas un montón, que ya lo que al primer día parece imposible, al mes es algo que lo manejas muy bien. Estamos en una era digital y la universidad va a la par con eso. Universidad del Pacífico. Conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014.